El pobre de dinero o el pobre de corazón. Conozcamos las diferencias. Los pobres de dinero no son pobres de amor, sino de cosas materiales y físicas. Muchas personas se quedan sorprendidas cuando las ven, porque si solo tienen una cama y hay 10 personas, todos se ponen en ella resaltando así el amor que hay entre ellos. A los pobres de corazón necesitamos conocerles y conocer su pasado. La pobreza material siempre se puede satisfacer con lo material. Sin embargo, los despreciados, los no amados, los no cuidados, los que están solos, no pueden. Hoy en día, en los países ricos, podemos observar esa soledad. La gente sufre la tortura de no ser queridos y es ese el sufrimiento y la pobreza más grande que hay en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!